Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Fortnite, les comento que hay un medallón, tesoro, estrella, como lo quieran llamar, oculto dentro del juego Realmente chicos, pues esto viene a ser una especie de easter egg, que la verdad pues esto no está escrito en los bloques de los desafíos de la semana número 1 Y pues por ende, al no estar escrito, al no mencionar en ningún lado, esto viene a ser como una especie de easter egg En el cual chicos, como requisito principal hay que completar al 100% los desafíos o retos de la semana número 1 Para que puedas desbloquear lo siguiente, una vez que lo completes, pues desbloqueas esta imagen, esta imagen de carga de pantalla que aparece dentro del juego Y bueno, lógicamente muchos dirán, pero que hay de diferente en esta imagen, bueno, si le hacemos zoom, prácticamente vamos a darnos cuenta que existe este medallón o tesoro Que está ubicado en este lugar, en una de las torres de la cárcel o prisión dentro del juego Lo cual no es efecto de Photoshop, no es ningún, digamos que algún error que a Epic se le ha pasado Simplemente pues es algo que está ahí, se encuentra en este lugar y lo que nos toca hacer es ir a buscarlo Principalmente chicos, para esto debemos irnos a lo que es la prisión o lo que es la cárcel Y en una de las torres, como pueden ver a continuación, estaría prácticamente este medallón o tesoro escondido Que la verdad, pues digamos que esto viene a ser una misión diferente, una misión aparte de lo que ya tenemos como semana número 1 Y bueno chicos, espero que les haya gustado, aquí está la ubicación completa, el lugar exacto de donde está este medallón, tesoro o estrella Y bueno, sin más ni más, para aquellos que ya hayan completado esta misión de la semana número 1 Pues buena suerte, espero que esto sea un aporte para todos ustedes Y nos vemos con más Fortnite, chao chao Chau Chau